Buenas a todos, vamos a tocar mi hermano y yo una canción que se llama Paloma, mi hermano ha pedido no aparecer en el vídeo y si es su guitarra la que vais a escuchar y sobre la que voy a cantar y todas las canciones tienen una historia y esta tiene una historia, bueno pues yo creo que particular, que no se había conocido porque mi hermano no quería nunca contarla y me daba permiso para hacerlo. La canción se llama Paloma, mi hermano en su época de instituto estaba enamorado de una chica y bueno pues consiguió darle un beso el día de su cumpleaños al que ella le había invitado y estuvieron por ahí celebrando o Madrid, os acordáis, los que nos hemos movido ahí entre finales de los 80 y los primeros de los 90 pues ese era uno de los sitios emblemáticos. El caso es que mi hermano se fue antes a casa de que acabara todo el cumpleaños, como él decía, para disfrutar un poco de las sensaciones que había tenido y al día siguiente a mí me llamaron a casa de mis padres, cogí el teléfono y me dijeron que bueno pues que había habido un accidente de tráfico y que esta chica había fallecido, iba con otras compañeras del instituto. Entonces mi hermano y yo que ya teníamos grupo y tocábamos, bueno pues paramos. Mi hermano dijo que no quería tocar y bueno pues dejó de tocar. Y al año de todo esto, de repente empecé a escuchar en su cuarto, en casa de mis padres, empecé a escuchar una melodía y que cantaba y bueno pues lo que cantaba era esto, que voy a cantar yo ahora y que espero que os guste. Se llama Paloma. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19. 16, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 23, 14, 16, 18, 20, 19, 20, 21, 20, 21, 23, 23, 24, 15, 20, 22, 22, 23, 23. Quiero estar donde tú estés He de beberme tus lamentos Solo saber lo que no supe Abrazándome a tu cuerpo ¿Quién decide quién se marcha? Palomita vuela para nunca regresar Y ella supo darme lo que nadie pudo darme Tantas veces te he llorado que he pensado Que en tu dulce sueño me hayas escuchado Y duerme un poco niña Que cuando salga el sol Iré a jugar contigo En un cielo claro Tendrás todo el calor Aquí todo es tan frío Quiero estar donde tú estés He de beberme tus lamentos Solo saber lo que no supe Abrazándome a tu cuerpo ¿Quién decide quién se marcha? Con un sueño oscuro Hoy he vuelto a despertar Miro a la ventana Y la ventana mira al cielo Pero ya hace tiempo Desde que te vi volar La esperanza se acalora Y evapora como un charco Duerme un poco niña Que cuando salga el sol Que cuando salga el sol Iré a jugar contigo En un cielo claro En un cielo claro Veremos el color Aquí todo es tan frío Quiero estar donde tú estés Quiero estar donde tú estés He de beberme tus lamentos Solo saber lo que no supe Solo saber lo que no supe ¿Quién decide quién se marcha? Quiero estar donde tú estés He de beberme tus lamentos Solo saber lo que no supe Abrazándome a tu cuerpo ¿Quién decide quién se marcha? ¿Quién decide quién se marcha?